Muchas gracias por esos aplausos tan bonitos y tan sinceros. Un aplauso generoso de tu público Luis. Luis, te había extrañado mucho de verdad, hacía falta que estuvieras por aquí, pero sé que tú eres un hombre de mucho trabajo y que no siempre puede darte el lujo de poder venir a televisión porque a veces estás en un sitio lejano, estás en Dajabón y al otro día tienes que coger para Higüey. En fin, pero bienvenido nuevamente a tu programa El Sabroshow. Sí, pues como tú dices, tenía también una vacación porque teníamos que descansar porque teníamos demasiado trabajo. Demasiado trabajo. Demasiado trabajo. Definitivamente. El año que nos pasamos sin descanso y tuvimos unas tres semanas sin venir aquí porque teníamos que descansar un poco porque estaban un poco acostados, contando trabajo, pero ya estamos aquí de nuevo otra vez. Pero vamos ahora a decir a la gente que el añoñadito sigue calientísimo. El añoñadito estará el miércoles 22 en el típico Cubacana en Villaduarte. El sábado 25 en Disco Sonido Tonel en Caña Fístol de Baní. El domingo 26 en el Bar Restaurante El Secreto en la calle Moca, esquina 34. Y el domingo 2 en la superterraza Calín en Matanza de Baní. Para contrataciones de El Añadito, llamen a José Luis al teléfono 5670475. Fíjate, esa canción que acabo de cantar ya está a la venta. Bien añoñadita ya está en la venta en todas las agencias, ya ustedes saben. Voy a pasar por allá. Sí, como está esta también que la vamos a cantar ahora. ¿Cómo se llama? La Cobaldía. Ah, La Cobaldía. El aplauso de ustedes al añoñadito Luis Segura en El Sabro Show. ¡Gracias! 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 Y dice, mami, viene. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no del andar, me muerzo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. Ahora le digo yo así. No se da ni cuenta que brillan sus ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella. Dale, dale, es una inmensidad y no espero nunca poderla alcanzar. Esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella. Dale, dale, es una inmensidad y no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que ya la he gozado y que ha sido mía sin haberla amado. No se da ni cuenta que ya la he gozado. No se da ni cuenta que ya la he gozado. No se da ni cuenta que ya la he gozado. No se da ni cuenta que ya la he gozado. No se da ni cuenta que ya la he gozado.